El Pueblo de Israel El Pueblo de Israel El Pueblo de Israel El Pueblo de Israel Coro, un, dos, tres, cuatro Interludio, un, dos, tres, cuatro Interludio, un, dos, tres, cuatro Interludio, un, dos, tres, cuatro Fuente, 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 un, dos, tres, cuatro Coro, un, dos, tres, cuatro Coro, un, dos, tres, cuatro Salida, 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 un, dos, tres, cuatro